El accidente ocurrió en el sector conocido como Siruma, donde un camión tipo furgón del ejército chocó con una chiva turística que transportaba a 22 turistas colombianos y venezolanos. Según las autoridades, al parecer el choque se produjo por una imprudencia por parte del conductor del camión. Los pasajeros que solo presentaron heridas leves se están recuperando.